¡Suscríbete al canal! El pincel y la escultura, o los lápices también. Es solo cuando te atreves a ir más lejos, cuando descubres lo lejos que puedes llegar. Jugar con mis amigos en el patio y ser la goleadora número uno de clase. Los guantes, tenerlos muy apretados y aunque luego me los tenga que aflojar, porque los llevo demasiado fuertes, pero al principio necesito tenerlos así. La mía verde. Poder llegar lo más alto, no sé cuál será mi límite, pero siempre sueño con intentar conseguir y llegar hasta ese tope. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!